Música Lo cierto es que hay estados, hay municipios que no tienen un solo policía municipal y así pues es inviable ganarle la batalla a la inseguridad. Por eso requerimos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. No es que se esté militarizando al país. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece que las fuerzas armadas podrán realizar tareas de seguridad pública hasta 2028, por lo que entrará en vigor este sábado. Esta reforma constitucional establece que, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las fuerzas armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Las acciones que lleven a cabo en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirlas de sus responsabilidades. El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos corroborando el respeto a los derechos humanos. Para el análisis y dictamen de dichos informes, se integrará una comisión bicameral. Hasta el momento, la reforma constitucional ha sido aprobada en 23 congresos estatales, rechazada en Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, entidades que gobierna la oposición. Precisamente, Guanajuato y Jalisco se encuentran entre las seis entidades con mayor número de homicidios en el país. Además que en las últimas semanas se han registrado ataques o enfrentamientos en establecimientos comerciales y bloqueos realizados por el crimen organizado. En los congresos de Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, sigue pendiente el análisis y votación de la reforma. Canal 14